Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de lo que debe saber hoy este humilde servidor de ustedes Carlos Benoit en sustitución de nuestra colega y compañera de labores JC Díaz en la presentación de este noticiero en este día. Como de costumbre les estamos invitando a buscar las distintas opciones, nuestra presencia en las redes sociales de internet, no deje de buscar a Luna TV Canal 53 en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok al igual que nuestros canales de YouTube Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo a los cuales les invitamos a suscribirse. Se desborda en la frontera dominicana el canal de trasvase construido por los haitianos a causa de una crecida del río Masacre. Apresan y someten a la justicia al posible responsable de hackeo a la cuenta y la página de internet de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Del mismo modo, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE de la República Dominicana, alerta sobre las posibles lluvias durante los próximos días que habrán de provocar inundaciones. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Conmigo, aquí en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo, somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. De regreso con ustedes en la presentación de lo que debes saber aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53. Como es sabido ya desde hace un par de semanas, la República Dominicana ha sido azotada por al menos más de un fenómeno atmosférico, distintas vaguadas que han estado provocando constantes lluvias en prácticamente toda la geografía nacional. Recibimos el reporte del COEJ a cargo de su director, el general Juan Manuel Méndez, quien sostiene que República Dominicana actualmente tiene 26 provincias en alerta, 17 de ellas en alerta amarilla, mientras que 8 provincias están en alerta verde. Continuarán las lluvias en República Dominicana. Escuchemos los detalles. En virtud de la crecida del río Guayubín y otras fuentes, el Centro de Operación de Emergencia pues ordena evacuaciones de carácter preventivo en las siguientes comunidades, tanto de Montecrítico como de Santiago de Ríguez. En la comunidad de Concho Primo, Romanduey, Campiña, Platanito, Pejo Cal, Cabeza de Toro, Guanábano, Regajo, Martín García, Guayubito, El Rincón y todas las zonas de inundación hasta el cruce de Manga, hacia la descarga del río Guayubín y Castanuela en el río Yaca del Norte. También mantenemos un nivel de alerta amarilla para María Edmina Sánchez, La Alta Gracia, Monseñor Donoel, Montecristi, San Verde de Macorís, Santiago Rodríguez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Puerto Plata, Valverde, Alto Mayor, Espaillat, La Vega, Santiago, Samaná y El Seibo. Y a propósito de lluvias, tal como se había advertido el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, había advertido a Haití sobre las posibilidades de desbordes a causa de posibles fallas, tanto en el diseño como la ejecución del canal de trasvase construido por Haití para desviar las aguas del río Dajabón o río Masacre hacia el río Hazá en territorio haitiano. Pues la primera gran crecida del río Dajabón, como es la que aconteció en el día de ayer a causa de las lluvias que están afectando al país, ha provocado precisamente el desborde de dicho canal fabricado o construido por los haitianos, cual o el cual a su vez ha provocado distintas inundaciones en la zona, especialmente en parte de la ciudad fronteriza de Juana Méndez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de Dajabón pasamos a La Guayiga, donde distintos comunitarios se quejan amargamente del abandono que están sufriendo en esa zona por parte del gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, especialmente el Ministerio de Obras Públicas que encabeza el ingeniero del INE Ascensión, piden desde La Guayiga atender de inmediato a todo el deterioro que muestra la carretera que une a dicha zona con una de las zonas vecinas. Vamos a ver las imágenes y a escuchar las quejas. Autoridades competentes, miren el estado de ese puente, que más adelante se encuentran los proyectos de alto nuevo en mi vivienda, los apartamentos. Nosotros como rutas, este puente no nos está permitiendo dar un buen servicio, autoridades, conduélase de nosotros, miren eso, hasta los vehículos altos cogen lucha, van a cruzar por ahí. Y los pobres carros de la ruta nada más paran metidos en los talleres porque nos sacrificamos a cruzar por aquí. Y no nos podemos dar un buen servicio por la culpa de este puente. Y miren, ese puente está al desplomarse y ni autoridades ni nada, se conduelen de nosotros. Difícil el tránsito desde La Guayiga a Ato Nuevo debido al deterioro constante que está mostrando la carretera que une a esas dos comunidades ante la mirada indiferente de las autoridades del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader. Y en un orden distinto de informaciones, posiblemente recuerden que el pasado 10 de abril del año en curso del 2024, la página web, la presencia en internet de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de nuestro país sufrió un ataque cibernético, pues las autoridades establecieron que un empleado desde dentro de la propia Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas fue el aparente responsable de dicho ataque cibernético y el mismo ha sido sometido a la justicia, incluyendo ya la toma, la imposición de una medida de coerción de tres meses en la cárcel. Vamos a ver los detalles. Gracias. 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 Todo esto y mucho más después de la pausa.